En este vídeo vamos a aprender cómo he dado un punto y calcular sus coordenadas en la carta Las coordenadas de un punto en la carta vienen definidas por su latitud y su longitud Lo primero que tenemos que tener claro es que en las escalas de las latitudes se encuentran en los márgenes derecho e izquierdo de la carta Mientras que la escala de las longitudes se encuentra en los márgenes inferior y superior de la carta Para hallar las coordenadas del faro de punta Europa procederemos de la siguiente manera Lo primero que haremos será trazar el paralelo y el meridiano que pasan por dicho punto Para ello utilizaremos la regla y el cartabón Intentaremos utilizar los paralelos y meridianos colocados al efecto para que estas rectas sean las más paralelas posibles y no cometer ningún error Trazamos el paralelo que pasa por punta Europa y lo hacemos cortar con la escala de las latitudes E igualmente ahora trazaremos el meridiano que pasa por punta Europa Lo mismo, siempre haciéndonos Y trazamos el meridiano que pasa por punta Europa y lo hacemos cortar con la escala en este caso de las longitudes Otra posibilidad, la más utilizada en la realidad es utilizar el compás Lo que a la gente le cuesta un poco más ¿Con el compás cómo actuaremos? Pues muy fácil, pincharemos sobre el faro de punta Europa Y si queremos calcular la latitud buscaremos la tangente a uno de los paralelos que tenemos sobre la carta Cualquiera Hacemos la tangente Y ahora hacemos a la inversa Cuando llegamos a la escala pinchamos en el paralelo que nos sirvió de referencia Y cortamos en la escala, como veis el resultado es el mismo que utilizando la regla y el cartagón La facilidad del compás es cuando las cartas son grandes o cuando el barco se mueve Es mucho más sencillo y mucho más rápido utilizar el compás que las reglas Pero podéis utilizar el procedimiento que queráis Lo mismo para la longitud, haríamos el mismo movimiento Buscamos un meridiano cualquiera Pinchamos en el faro de punta Europa Y hacemos la tangente al meridiano Y a la inversa En la escala pinchamos en el meridiano Y cortamos Como veis la medida es exactamente la misma Una vez que hemos cortado con el meridiano y el paralelo en la carta Calcularemos los valores Siempre empezamos por la latitud Internacionalmente la latitud se representa por L minúscula Y lo primero que vamos a hacer es dar siempre la latitud en grados, minutos y décimas de minutos Por lo tanto lo primero que haremos será buscar el grado más próximo Hay que observar bien la escala En este caso vemos que la escala crece hacia arriba Por lo tanto estamos en el hemisferio norte La latitud cuál sería Primero hemos dicho los grados 36 grados Ahora vamos a buscar los minutos Contamos Un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos Aquí tenéis marcados los cinco minutos Por lo tanto serían seis minutos Y aquí hemos trabajado hasta ahora en grados y minutos Es decir, en sexagesimales Pero ahora vamos a trabajar ya en décimas Cada cuadradito de este tipo Esto es un minuto Que equivaldría a una milla marina Y a su vez la milla está dividida en cinco cuadraditos pequeños Cada cuadradito pequeño equivaldría a qué? A 0,2 millas Aquí ya estamos trabajando en decimales En este caso pues contamos Seis minutos De latitud norte Esa sería la latitud del faro de punta de Europa 36 grados Seis minutos Coma Seis Norte Vamos lo mismo a calcular a la longitud Internacionalmente la longitud La abreviamos con L mayúscula Y vamos a buscar en este caso Los grados Si miramos la escala En este caso la escala crece hacia la izquierda Esto nos dice que estamos en el hemisferio Perdón, estamos en longitud Oeste Si la escala creciera hacia la derecha Estaríamos en qué? En longitud Este Vemos que aquí tenemos Seis grados de longitud Por lo tanto Estamos yendo hacia atrás Eso quiere decir que la longitud en grados En esta posición sería de Cinco grados Porque están Antes De la longitud Seis grados Y miraremos en la escala En este caso Los minutos Que son Veinte minutos Coma Y volvemos a los decimales Los pequeños cuadritos Que cada uno hemos dicho que son Cero coma dos Pues en este caso serían Seis Décimas de minuto Por lo tanto Las coordenadas Del faro de punta Europa Serían Latitud 36 grados 6,6 minutos Norte Y la longitud 5 grados 20,6 minutos Oeste